Antes de empezar esta jornada laboral, les recuerdo que en nuestra campaña de puertas abiertas y a petición de uno de nuestros principales inversores, el Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno de Navarra, contamos hoy con la presencia de diversos centros de educación secundaria. Metálicos S.A. les da la bienvenida y desea que la visita sea de su agrado. Así que vamos a seguir trabajando con el encargo de la empresa cinematográfica Filman. La Plaza de Toros de Córdoba Necesitamos la música para el spot publicitario de una nueva serie de boquillas que vamos a sacar al mercado. Hoy es el cumpleaños de Doña Escalonza, nuestra señora de la limpieza. ¡Basta! ¿Qué pasa? El Museo Ciudad de la Música de París abre una nueva sala dedicada única y exclusivamente al compositor George Jarswin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!